Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Test de Ilusión, hoy quiero tratar un tema muy muy interesante, pero antes quiero darle las gracias a todos ustedes por los likes, hemos llegado a las 62 likes, que no ha sido poco, hemos conseguido muchísimos más likes de los que conseguimos habitualmente, queremos que le llegue a más personas nuestro regalo, que es cada martes intentar entregar el conocimiento a todos aquellos que no podáis tenerlo tan fácilmente, el vídeo de hoy es una simulación del quemado de un tubo escape cuando se quema, que da un tono de color como lila, azul lila y amarillo, para ello estaba viendo las redes sociales y vi un chico que estaba haciendo un tutorial en inglés en Cinema 4D, y me pareció muy interesante porque yo había empezado con Cinema 4D a trabajar el 3D y después ya me salte a Blender porque la comunidad era mucho mejor y había más ayudas, Cinema 4D también es un software muy potente y funciona muy muy bien, no le voy a quitar el mérito, pero para mí personalmente trabajo mucho más rápido con Blender, pues viendo el tutorial que era en Cinema 4D dije voy a hacerlo en Blender, a ver si soy capaz de hacerlo en Blender para hacer un tutorial, parece ser que en Blender desde mi punto de vista es mucho más fácil hacerlo, bueno lo primero que vamos a hacer es cuando le damos a textura, un objeto le damos a la textura y se nos aparece este nodo, en este nodo le vamos a dar metálico al 1 o al 1000 y en RAW 1 lo vamos a poner a 0 para que tenga este aspecto, me voy a Shift a, me voy a Shift a, me voy a Converter, en Converter voy a Color RAM, vale, y en Color RAM empiezo a trabajar los 3 colores, los colores son azul, por aquí azul, voy al más, lila, más, vuelvo, ahí, voy al amarillo, voy al amarillo y aquí pongo blanco, bueno todo lo que yo quiera, pero blanco, así este tono, ya tenemos el Color RAM preparado, aquí en Linear le vamos a dar V-Splines para que se me suavice los colores unos con otros, lo voy a borrar porque yo ya tengo el nodo bien hecho, vale, que use estos tonos, si lo queréis ver podemos, podéis verlo aquí, serían estos, lo puedes capturar la pantalla, este tono, el siguiente tono sería este, en HSVA, vale, el amarillo sería este, y el gris sería este, bien, yo voy a coger, colectar en Beige Color y no hace nada, aparentemente hace una especie de amarillento o demás, pero no, no hace mucho más, y voy a Shift-A, como norma general, si presiono Ctrl-T, se me abren dos menú, se me abren dos nodos, que aquí ahora mismo no se me abren, porque esta versión de Blender no la abre, pero si tienes la versión Blender 2.80 estable, si te va a funcionar, no obstante, para conseguir los nodos y saber dónde están, Shift-A, me voy a Input y me voy a Textur Coordinate, en Textur Coordinate es lo que esta opción me va a decir desde dónde se proyecta la imagen, si voy aquí, aquí en la generada, empieza a ser ya algo extraño, bien, lo dejo en la generada y con Shift-A me voy a Vector, en Vector voy a Mapping, en Mapping conecto en generado, y en Textur, aquí le voy a poner 49, aquí le voy a poner, sería con menos 43, que son las coordenadas que a mí me funcionaron, y aquí pone 46, aquí le voy a dar, un poquito de potencia, vale, vean que ahí se me aparece ya el efecto, y se puede regular, es decir, el efecto se puede regular, pues de las maneras que yo quiera, por ejemplo, puedo darle más potencia, menos intensidad, vean que pasada, que da el pego totalmente sobre esto, si queréis que esto tenga un poquito de brillo y que mate, que esto sea más mate, por ejemplo, como los otros coches que puede parecer, hay muchos coches que en vez de ser en brillo es en mate, fíjense con solamente ponerlo en Rownes, como cambia el estilo, vean, que aquí está un poco más brillo y a medida que se va alejando se va poniendo más mate, por si queréis hacer otras opciones, que las hay perfectamente. bien, pues visto este tutorial, vamos a ir directamente a otro tutorial, que también es muy muy bueno, usando la técnica que usamos anteriormente, también podemos hacer un ojo humano, un ojo no, bueno, estoy haciendo prácticas y se puede hacer perfectamente, yo lo he hecho desde Blender directamente, pero podemos hacerlo desde aquí, de los nodos, pero con texturas reales de ojo, por ejemplo, y va a tener el mismo efecto, bien, voy a explicar esto muy fácilmente, simplemente yo selecciono esta parte de aquí y vean cómo puedo hacer más grande o más pequeño la parte del centro del ojo, esto es muy útil para poder hacer personajes, bien, vamos a primero desactivarte aquí para que no sea tan rollo y poder explicarlo fácilmente, lo siguiente que voy a decir es que tengo, vamos a empezar desde aquí atrás, lo que he conectado ha sido un textur coordinate, vale, como hemos visto antes, en generado, después he puesto un mapping, después he puesto el mapping, lo he conectado a un convertidor o un separador de los ejes, lo he conectado en el eje Y y a su vez en el eje Y he conectado el color RAM, después de color RAM lo he conectado, conecto con los colores a un mezclador, vale, un mezclador mis RGB, el mezclador mis RGB podemos mezclar colores, vale, como lo estamos viéndolo aquí, vale, que para conseguir este efecto, especie de efecto interesante con el boronoi, en el eje Y conseguimos el efecto este, vamos a verlo, a ver, este efecto circular lo hemos conseguido con el boronoi, en el eje Y hace esto, para que no sea tan intenso hemos mezclado el boronoi con un noise, vale, para que me dé un efecto un poco más suavizado, y aquí lo trabajamos, vean que en la parte de adelante tenemos el noise, de esta manera, y en la parte de atrás tenemos el boronoi, pues si yo lo mezclo un poco así, da este pequeño efecto, bien, vean que el boronoi me está haciendo aquí atrás, el efecto este es muy llamativo, por lo tanto hay que bajarlo, yo lo bajo, y da más esta sensación, ¿no? Bien, lo siguiente que he hecho, haber mezclado esto, después mezclé la textura que me había hecho con el boronoi, y con el noise, la volví a mezclar con la textura que había hecho de dos colores, para que se me pusiera detrás, y una vez mezclada, he vuelto a poner otro mezclador para mezclar lo negro, ¿por qué? ¿por qué separa lo negro? porque si yo quería que lo negro se moviera, tenía que estar separado del fondo, porque si no se me movería todo junto, entonces para que solo se me mueva lo negro, he puesto un color RAM en negro y blanco, ¿vale? Evidentemente en el eje Y para que esté en la misma postura que este, y lo he puesto en OJet, ahora explico lo de OJet. Al yo hacer esto, con un mezclador de MixRGB, y al ponerlo en multiplicar, él lo que va a hacer es ponerlo encima de este. Vean que está sobrepuesto, ¿vale? Bien, para que el ojo se mueva, como habíamos dicho anteriormente, que es con esta opción, ¿vale? Para que se mueva con este Empty, lo que he hecho es, conectado, en vez de conectarlo en generado, lo he conectado, he vuelto a abrir un textura de Coordinate, y le he puesto OJet. La opción de OJet te da aquí abajo la opción de poner un Empty. Al tú atirar el Empty, el Empty lo que está haciendo es que en el eje Y va a mover esta textura, ¿vale? Y entonces me va a dar esta sensación. Creo que esto es un tutorial muy interesante, para si queréis poner texturas en los ojos, y que veis que también tienes esta opción de poder hacer que se ponga más grande o más pequeño, y poder trabajar más allá, un poco con Blender. Si les ha gustado el vídeo, den like, suscríbanse también, que es por una buena causa, porque así el contenido se puede distribuir a muchísima más gente que lo necesita, y si necesitáis ayuda en cualquier aspecto de los tutoriales, pónganlo debajo en la descripción del vídeo. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! 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 Gracias.